Oh yeah, vamos. ¡Oh! Muy buenas Chutubers por el mundo. Hoy empezamos con una nueva parte de este grandioso juego que viene del dispositivo móvil, del iPhone, que lo vamos a jugar hoy. Que realmente está bastante interesante y quería compartirlo con ustedes, de este juego de tiburones que se llama Angry Shark, del cual vamos a jugar, que por cierto he mirado en varias partes de YouTube en este caso, y no he visto ningún récord superior que tengo yo, que se los enseñaré a continuación, así que se los compartiré. Haré una demostración de, o intentaré llegar a igualar esa récord o llegar a superarlo, que va a ser prácticamente imposible, pero bueno, por intentarlo que no sea, pero que el récord quede ahí, y si hay algún valiente de llegar a superar esa récord que tengo actualmente. Con el tiburón blanco, que ni siquiera lo tengo con el máximo tiburón de este juego, porque no he llegado, porque no he tenido el suficiente dinero para comprarlo, pero que con el tiburón blanco he llegado al récord, que son unos 4.400.000, si no me llego a equivocar. De todas maneras lo vamos viendo, así que sin más que llegar a detenerlo, vamos a llegar a entrar en el juego. Como ven, tengo 4.433.650 en 21 minutos, así que vamos a ver si lo puedo llegar a superar. Este tiburón blanco se llega a comer ciertas cosas, pero no del todo, el tiburón más grande de este juego se llega a comer, que si las bombas, bombas que hay por aquí que ya las iré viendo, y barcos y todo ese tipo de cosas que este tiburón blanco no se puede llegar a comer. Entonces, pues, pero con este tipo de tiburón es con el que he llegado a conseguir el récord, que no he visto que nadie me haya superado de momento en YouTube. Y quiero proponer el reto de que alguien me pueda llegar a superar. Y creo que el tiburón más grande también se puede llegar a comer los submarinos estos que están aquí debajo. Cosa que... ¡Uff! ¡Hostia, hostia! ¡Cómo no sale de aquí, sale de aquí! Que creo que con este tiburón, los submarinos lo que hacen es que con las embestidas te los carga, pero no te los come. Veis, y este tipo de medusas aquí, que me dan correntazo, que se pone un tiburón como verde, eso tampoco me lo puedo comer, y me hace daño. Y este tipo de bombas tampoco, porque si la cojo reviento, cosa que con el tiburón mayor, como ya he dicho anteriormente, veis, ha explotado y me ha hecho daño, y me ha quitado la barra de la vida que estoy al lado. Todo esto, pues, es el tiburón. Si llega a conseguir el tiburón máximo, podríamos estar hablando de una puntuación mayor. Porque las puntuaciones más altas que he visto del tiburón, ha sido con el tiburón mayor, que yo no supongo que será mucho más fácil, porque puedes llegar a comerte cierta cantidad de cosas, y tienes más cosas para comer y puntuar. La verdad, con el de la moto de agua, Dios, nooo, he muerto, tío. Ah, y una cosa muy importante, es que claro, la mejor puntuación que tengo yo, y actualmente, es de 4.433.650, eso sí, sin ninguna gema, porque las puedes llegar a gastar y continuar en el juego. Cosa que yo no hice, me pueden llegar a creer o no, pero es totalmente cierto. Así que, como ven, he hecho una mierda de puntuación ahora, llegando a explicar cómo he logrado mi puntuación, qué es lo que se come este tiburón blanco, y qué diferencia hay entre los otros tiburones. Que, por cierto, se los enseñaré ahora, ya que acabo de perder, para que vean. Aquí al lado, aparece este, el megadolón, megadolón, megaglodonte, que como ven, vale 50.000 monedas, que no las tengo, porque tengo 33.000. Y después está este, que es el máximo de todos, que ya lo he visto, pero no sé, no sé ni cómo se llama. Este es el megadolón, que es el más grande de todos, con este he visto vídeos en YouTube, pero con un récord de a lo mejor de 3 millones, cosas así. Y nada, yo con este tiburón blanco, que es el récord que he hecho el récord y con el que he jugado actualmente hasta ahora, he conseguido el récord que ya les he mencionado anteriormente. Así que ahora, echaré una partida más, a ver si llego a conseguir el récord, o llegar a igualarlo. En no ser así, los invito a que ustedes lleguen a superar mi récord, o que por lo menos lo lleguen a intentar. Porque me parece bastante interesante llegar a picarnos en este juego, porque lo veo que puede ser un juego de pique bastante intenso. Así que voy a, de nuevo a jugar al juego este, y a ver qué nos espera. Así que estaré esperando alguna superación de este récord. Alguien que me diga, toma, lo he superado y que me mande una captura. Que me digan algo en el comentario y lo miraré su captura del juego, de su récord, de su puntuación que haga. Así que voy a llegar a comer lo máximo posible. Para ver si, por lo menos, llego a hacer una puntuación medianamente buena. Porque la puntuación esa que hice, tal como la hice, también puedo decir que fue un churro que no veo. Porque en un momento dado estaba comiendo, comiendo, comiendo y cuando me quise dar cuenta tenía 4 millones. Y de igual, pues ya que tengo esa puntuación, pues qué mejor es compartirle con ustedes. Para que vieran de que puedo llegar a ser capaz en este grandioso juego de tiburones. Como ven, los submarinos estos solo me los puedo cargar envistiéndolo. Ya que no puedo comérmelo entero con el tiburón blanco, pero se puede hacer algo. Para conseguir máxima puntuación aquí es comer cosas lo más rápido posible para conseguir una cosa que se llama frenesí. Que se convierte en todos los peces así como en modo oro. Y si te los comes así, te aparecen más y te dan mucha más puntuación. Pero tienes que ver dónde tienes que avanzar y comer peces. Te puedes comer a personas también. Vamos a ver si ponemos alguna persona por aquí. A ver. a ver. Ahí está. Para el Katre, para el Katre. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, estas las gaviotas, las pájaras, me trato para comer. al principio de todo el que no haya jugado a este juego que cuando se lo descargue que ya digo es un juego de tanto de iPhone como de Android porque lo hay para los dos es sumamente gratuito y está bastante bien es interesante para hacer puntuaciones comer tiburón al principio del juego empezará con este tiburón que me acabo de comer ahora mismo o yo creo que incluso más pequeño pero bueno con un par de jugadas he jugado varias veces porque hay que jugar varias veces este juego para llegar a conseguir monedas y las gemas pues también con las gemas si consigo bastantes gemas puedes llegar a ver lo del frenesí lo que digo frenesí el frenesí no me ayuda para seguir más puntos están todos en oro y se me acabó el frenesí y ya no puedo botar acá he conseguido una gemas aquí vamos oh yeah de momento voy por 30.000 una puntuación medio pero bueno vamos a seguir comer toro, todo, todo lo que siempre pasa por el camino como el toro, una bomba y todo eso este tipo de medusas al principio no se las podrán comer pero bueno, no pasa nada ya conseguís verán tiburones importantes vamos, vamos, vamos y la reja esta en el tiburón máximo las come ok, aquí tengo que darle varios voltios para poder cargar los frenesí y mirarme a la persona que está ahorrando joder, con los correntazos tío vamos por aquí abajo a ver hay zonas más bass ooooooooh ooooooooh ooooh 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 ooooooh joder ooooh 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 para conseguir cosas, desbloquear ciertas cosas, pero he llegado a las profundidades y se ven muy pocos peces están casi a mitad de superficie, cosas así, en donde consiguen los peces más grandes después hay tiburones más grandes que te podrás comer cuando tengas frenesí, que te lo puedes comer a cualquiera el normal no, posiblemente te coman ellos los tiburones más grandes, ya, otra vez flore en ese este tipo de tiburones después de los barcos estos, el tiburón grande se los merinda todos los chaval el helicóptero S tirando bombas ¡Dios mío! A ver... Mira... Así lo llevo a coger... Saltando... ¡Hostia! Mira, 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 mira... Ahí están los peces... Aguanta. Perdón. Ale... V Sylvan... ¿Verdón? Vamos a ver, vamos a ver Este, este tiburón No, no, lo vieron, lo vieron Te voy a comer, te voy a comer porque Tengo poca vida, poca vida Pero es el tiburón que vieron ahí Solo me puedo comer con frenesí, es el tiburón más grande Ese es el que se come todo Ese es el tiburón mayor, el que está donde ve A ver si lo vemos otra vez A ver si consigo frenesí, me lo puedo comer Venga, va Venga, va Venga, va Hay un submarino por aquí cerca porque lo escucho Lo escucho Pero este es un pesado Joder, con la puta bomba Vamos a ver si conseguimos Ves, mira, lo están viendo Lo están viendo WTF Si te comes el tiburón te da una puntuación máxima Como veis, estoy fracasando normalmente aquí Cuando tenés la máxima concentración, pero bueno Vale, lo que quería demostrarles es que Cuando llegue yo al máximo tiburón, que pueda llegar a conseguir el tiburón máximo Subiré otro vídeo Y haré la prueba con el tiburón máximo A ver si puedo llegar a superar el récord actual que tengo Y que les digo a ustedes que se animen a llegar a superarme el récord Si pueden llegar a superarlo Que ya les digo de antemano que es bastante difícil Como lo han visto yo jugando ahora mismo Pero que no es imposible Y yo seguiré consiguiendo dinero para ver si llego al tiburón máximo Y el último que me objetivo es llegar a este Que es el megalodón Y con el megalodón ya subiré un vídeo Y intentaré superar mi récord máximo de este grande software Así que nada, youtuberos por el mundo Con ustedes se despide PJ de Uner One Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado, dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJ de Uner One Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!